Las estadísticas en YouTube lo son todo, desde ver gráficos, ver suscriptores, número de visitas, etc. Y hay muchas funciones que solamente están dedicadas a tu PC, porque obviamente en la versión móvil no se ve todo esto. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puedes tener YouTube Studio de computadora en tu teléfono móvil? ¿Te interesa? ¡Comenzamos! Esto es bastante simple, y lo primero que tienes que hacer es eliminar YouTube Studio desde tu teléfono. Para esto, solamente desinstalar. Una vez que hayas eliminado YouTube Studio, te tienes que ir a Google y buscar Ayuda de YouTube. Tienes que entrar en el primer enlace, y acá en el buscador tienes que poner Suscriptores. Te vas a ir a esta primera opción, Revisa tus suscriptores recientes. Y acá te va a aparecer YouTube Studio en azul. Pinchas acá, y acá tienes que entrar con tu cuenta de YouTube. En mi caso, voy a entrar como consejo para nuevos YouTubers. Después de esto te da dos opciones. Primero, descargar la aplicación, que no tiene sentido porque ya la borramos. Y abajo te da en negro, ir a YouTube Studio. Por lo tanto, pinchamos en ir a YouTube Studio. Y si ya tienes un canal, una cuenta y todo en Google para tu canal de YouTube, te va a aparecer algo como esto. Todas las estadísticas de YouTube solamente acá. Y es tan fácil como eso. Si te pareció fácil, difícil, déjame un comentario. Y si este video te sirve, te ayuda y te aporta valor, te recomiendo suscribirte. Estamos subiendo cada semana nuevo contenido. A propósito, si te interesa saber cuánto ganan los YouTubers por un millón de visitas, mira este video por acá. Y también si quieres saber cuánto se gana por los YouTube Shorts, también tienes otro video por acá. Te espero en estos videos. ¡Gracias!